La Clínica de Medicina Deportiva de la UAS brinda atención al público en general para restablecer la salud de los deportistas zacatecanos. Bueno, yo venía arrastrando una lesión precisamente por el deporte que es el fútbol, que fue el básquetbol, y que venía arrastrando esta lesión posterior también a otra cirugía que tuve a los 33 años. Luego seguí en el deporte, vino el desgaste del cartílago y en el mes de agosto sufrí un trauma, y como consecuencia se me tuvo que hacer la otra cirugía. El diagnóstico que se me da es una artrosis de grado 4, entonces la intervención quirúrgica fue precisamente en esta parte de la debridación principalmente. El origen pues viene siendo el desgaste del cartílago articular. Y por eso les mencionaba que estaba arrastrando esto desde fácil 10 años, con una marcha claudicante, una marcha antiálgica, que pues mi marcha no estaba en buenas condiciones. Sin embargo, por indicaciones del traumatólogo, me indica venir a rehabilitación para precisamente componer la marcha. Sin embargo, aquí el equipo detecta precisamente que ya había otro tipo de marcha. De tal manera que ellos elaboran pues su proyecto y trazan los objetivos para no nada más mejorar la marcha en el aspecto posquirúrgico, sino también aquella otra parte, ¿verdad?, del vicio de aquella marcha. Y de alguna manera estuvimos aquí en rehabilitación cinco meses, cinco meses, de los cuales los primeros meses fueron los difíciles, ¿verdad?, por tener pues una mucha limitación de movimiento, ¿verdad? Y finalmente a los tres meses pues yo tenía ya una marcha casi normal. Y los otros meses pues fue darme precisamente el otro tipo de rehabilitación respecto al resto del cuerpo que pues tuvo por el sedentarismo que me daba aquella lesión pues de rehabilitarme de esa manera a integrarme incluso a seguir el deporte.